Hola que tal raza, este fin de semana pasado tuve la oportunidad de darme la vuelta a la expo de manga y cómic TNT en Monterrey y aquí les dejo unas imágenes de cómo se vio el evento pues la verdad me inspira porque es algo divertido a mí me gusta más que nada como que caracterizar mi personaje favorito y conocer mucha gente conoces mucha gente en este tipo de lugares muy buena tu anime favorito Inuyasha manga Inuyasha también no puedo decir que no está bien chido venir en familia si está agradable es como que te sientes un poquito más de confianza si no tienes con quien hablar pues hablas con ellos digo yo tengo una confianza muy grande con mi familia así que no batallo muchas gracias y mucha suerte en la competencia gracias muchas gracias y y y y y Chao, chao. Es un personaje clásico, que ha trascendido generaciones, le tocó verlo a nuestros abuelos, a nuestros padres, todavía se transmite en la televisión en varios países, y el señor Adam West todavía da de qué hablar como Batman, entonces ha perdurado este personaje. El Batituist. Me motivó a venir de Sailor Moon, que de repente un día mi novio me dijo que le gustaba Sailor Moon, entonces dije... Raza, tiene novio, aquí ya hubo fallas, no, no es cierto. Abandante, con permiso de... ¿Y tu novio, te acompaña tu novio? No, está trabajando. Está trabajando, Raza. ¿Listo la película? Sí, le vi la película, me gustó mucho. El concepto medio psicodélico que pasa en todas las imágenes, muy característico del cómic. Yo soy Calvin, y ahorita estamos en dos clubes de Coleto Club Monterrey y Mandalorian Mercos, y estamos aquí dando un poquito de promoción para el evento que tenemos preparado para mayo, aquí mismo en Pabellón M, y pues estamos aquí en la TNT disfrutando también del evento. ¿Cómo se va a llamar el evento? El evento se llama JediCon, es para celebrar el 40 aniversario de la saga de Star Wars, y también pues celebrando lo que es el May the Fort, que es como el Día Internacional de Star Wars, es como una fiesta en grande, directamente o dedicada para los fans. ¿El JediCon cuándo es? ¿El JediCon es el 20, 21 de mayo, aquí mismo en Pabellón M? Vamos a tener de invitados a Paul Blake, que es grido, a Brian Muir, que él es el escultor de Darth Vader, y vamos a tener cosplayer invitados que Killian P, Direct Winehouse, Velvet Elizabeth, Jen Robin Evans, vamos a tener a unos ilustradores, unos actores de doblaje, pero nuestro actor invitado, el de honor de esta ocasión es Spencer Wilding, que él es Darth Vader en Rock One. Es el Vader Bad Ass que vieron, Spencer Wilding, y viene para JediCon para que lo conozcan. ¿Qué material está hecho? Está hecho de cartón, poliuretano, y luego arriba tiene una capa de yeso para pintar. ¿Vas a entrar al concurso? Sí, ahorita, sí. ¿Es tu primer concurso o ya habías ido a otros? Ya había ido a otros. ¿Has ganado? No, todavía no, pero hay que seguir intentando. No, todavía no, pero hay que seguir intentando. No, todavía no, pero hay que seguir intentando.